Lecturas de la Santa Misa Lunes 15 de Enero Segunda Semana del Tiempo Ordinario Lectura del Primer Libro de Samuel En aquellos días, Samuel dijo a Saúl Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl, Dímelo. Samuel dijo, Aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado Rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores a malecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos, haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó, Pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agaj, Rey de Amalek, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel contestó, ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos, o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como Rey. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Aclamación antes del Evangelio Aleluya La palabra de Dios es viva y eficaz y disierne los pensamientos e intenciones del corazón Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando vienen y le dicen a Jesús ¿Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan sus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar Días vendrán en que le será arrebatado el novio entonces ayunarán en aquel día Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Hoy comprobamos como los judíos además del ayuno prescrito para el día de la expiación Levítico 16.29-34 observaban muchos otros ayunos tanto públicos como privados eran expresión de duelo de penitencia de purificación de preparación para una fiesta o una misión de petición de gracia a Dios etc. Los judíos piadosos apreciaban el ayuno como un acto propio de la virtud de la religión y muy grato a Dios El que ayuna se dirige a Dios en actitud de humildad le pide perdón privándose de aquellas cosas que satisfaciéndole le hubieran apartado de él Que Jesús no inculque esta práctica a sus discípulos y a los que le escuchan Sorprende a los discípulos de Juan y a los fariseos Piensan que es una omisión importante en sus enseñanzas y Jesús les da una razón fundamental ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Marcos 2.19 El esposo, según la expresión de los profetas de Israel indica al mismo Dios y es manifestación del amor divino hacia los hombres Israel es la esposa no siempre fiel objeto del amor fiel del esposo Yahvé es decir Jesús se equipara a Yahvé está aquí declarando su divinidad llama a sus discípulos los amigos del esposo los que están con él y así no necesitan ayunar porque no están separados de él la iglesia ha permanecido fiel a esta enseñanza que viniendo de los profetas e incluso siendo una práctica natural y espontánea en muchas religiones Jesucristo la confirma y le da un sentido nuevo ayuna en el desierto como preparación a su vida pública nos dice que la oración se fortalece con el ayuno etcétera entre los que escuchaban al Señor la mayoría serían pobres y sabrían de remiendos en vestidos habría vendimiadores que sabrían lo que ocurre cuando el vino nuevo se echa en odres viejos les recuerda a Jesús que han de recibir su mensaje con espíritu nuevo que rompa el conformismo y la rutina de las almas avejentadas que lo que él propone no es una interpretación más de la ley sino una vida nueva pensamientos para el evangelio de hoy la devoción se ha de ejercitar de diversas maneras más aún la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas negocios y ocupaciones particulares de cada uno San Francisco de Sales la palabra de Dios es viva, es libre el evangelio es novedad la revelación es novedad Jesús es muy claro vino nuevo en odres nuevos Dios debe ser recibido con esta apertura a la novedad y esta actitud se llama docilidad Papa Francisco el sacrificio exterior para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin amor al prójimo Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas misericordia quiero que no sacrificio Mateo 9 13 Catecismo de la Iglesia Católica Número 2 100 el sacrificio de la Iglesia Católica y el sacrificio de la Iglesia Católica Gracias.